¿Qué es el programa de salud? Sobre todo aquellas que tienen niños menores de 5 años o que son cabezadas de familia con apoyo alimentario, completamente gratuito y que es un eje que es primordial e impulsar sobre todo desde el tema de la correcta nutrición con la cuestión de nuestras niñas y nuestros niños. ¿Por qué decimos y hablamos de finanzas sanas, que si la correcta nutrición, que si las mujeres? Sin duda alguna la atención jurídica, legal, la parte educativa, hemos firmado convenios con SECATI, le agradecemos también a la secretaria general que le mandamos su salud a Xochitl, que firmamos este convenio con SECATI para que más mujeres pudieran terminar sus estudios. En la parte de salud estamos rehabilitando, por si no lo saben o no han pasado por ahí, lo que conocemos como el hospital antiguo. ¿Para qué? Para que ahí se brinde servicio municipal de atención médica de primer nivel, pero también con la especialidad de gineco y de pediatra. Porque lo vimos mucho esta necesidad durante la pandemia y es algo que se requiere. Ayer se los decía a San Luis Coyotzinga, no saben ustedes cómo a mí me han apoyado, me han ayudado, pero sobre todo, aunque no lo crean, ustedes son las que me han dado ese poder para seguir adelante. Entonces, el Empodérate Mujer es eso, que se sientan valiosas, que se sientan queridas, que se sientan respaldadas por un gobierno municipal que no las va a dejar solas. Y a aquellas que tengan problemas, acérquense, porque sé que hay muchas cosas que todavía se cañan allá afuera. Y lastima mucho saber que alguna de ustedes en su momento ha estado vulnerable dentro de su hogar. Y no solamente ustedes, también sus niñas y sus fríos. Así que mujeres no están solas, cuentan con un equipo de trabajo o por lo menos autoridades municipales que la respaldan, pero sobre todo, chicas, abracen lo valiosas que son y su feminidad.